Como demócratas queremos manifestar que estamos a favor de que se luche contra el contrabando, creemos que no se ha hecho lo suficiente en el país en temas de acciones claras en contra del contrabando y ahora se pretende a través de esta ley supuestamente dar una señal al país. Pero lo que no vamos a estar nunca de acuerdo, y creo que esa es una posición que siempre hemos sido coherentes como demócratas, es que este proyecto de ley se trate de dar prerrogativas y privilegios para que dentro de los operativos de contrabando tanto policías como militares puedan hacer uso de armas explosivos sin ninguna responsabilidad penal. No se pueden crear privilegios dentro del país, está prohibido en la constitución política del Estado. El artículo que observamos, por favor, se los voy a leer, es el artículo 4, que dice el empleo legítimo de la fuerza, las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana que participen en operativos de lucha contra el contrabando estarían exentos de responsabilidad penal, es decir, estarían libres de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad de conformidad a lo previsto en los artículos 11 y 12 del Código Penal y la ley 1768 del 11 de marzo de 1997. Este es el artículo 4, ¿qué le hemos dicho nosotros a la diputada Gabriela Montaño, Presidenta de la Cámara de Diputados? Esto tiene que definirlo un juez, las leyes están claras en este momento, si hay que actuar con estado de necesidad y un principio de proporcionalidad, tiene que ser un juez el que defina si los policías o los militares actuaron o no de esa manera y de ninguna manera una ley que los libere de toda responsabilidad penal. No podemos crear privilegios en el país porque están prohibidos en la constitución política del Estado. Gracias por ver el video.